Bueno, fundamentalmente tiene una línea conductora que es la tecnología. Creo que en los últimos 7 congresos que se han hecho del Colegio de Provincia y que ha sido siempre anfitrión del Colegio de la Ciudad de Mar del Prata, cada uno tenía. El primero me acuerdo que fue el Marcosur, la globalización, la carrera universitaria, siempre hay algo. Y este año creo que es la tecnología, la comunicación, que son dos elementos que vienen cambiando la profesión, pero como dije al principio, en las pocas palabras que hablé, dando la bienvenida, yo creo que no va a afectar nuestra profesión, porque nuestra profesión cada día se profesionaliza más, que es lo importante, cada día tiene mayor posibilidad de estudio y hay algo que es irreemplazable en lo nuestro, que es el servicio que brindamos, el profesionalismo que ponemos, pero sobre todo la moral y la ética, algo que no se puede cambiar por más comunicación, por más tecnología, la defensa de ambas partes y creo que esa generalmente es nuestra función. Ahora Miguel, es inevitable con usted hablar de la situación del mercado inmobiliario en Mar del Plata, porque parecen haber cambiado completamente todas las tendencias, sobre todo de la mano de lo que es el crédito para vivienda. ¿Usted qué nos puede contar sobre lo que está pasando hoy en Mar del Plata en materia de compraventa de inmuebles? Bueno, yo creo que no solo en Mar del Plata, sino todo el país, después de muchísimos años, de muchísimos años, ya casi de la década del 90 que no teníamos crédito, percieron los créditos y realmente de cada 10 operaciones tenemos 7 operaciones que son con crédito y las otras restantes las estamos haciendo derivadas de los créditos, el que vende, generalmente compra con más chicos o algo más grande. Eso le ha dado una actividad muy importante, creo que viene una segunda etapa, que son los créditos para los desarrolladores, y eso le da algo al país que es más que importante, aparte de la vivienda, trabajo, mucho trabajo. Creo que hay un montón de proyectos en Mar del Plata que van a salir, que van a poder por primera vez los desarrolladores trabajar con crédito. No nos olvidemos que desde hace muchos años todo el movimiento se realiza o con bienes propios o haciendo, digamos, uniones a través de aquellos compradores que compran en el pocio, que ayudan, que colaboran, que en cierta forma son todos socios. Bueno, esto creo que va a reactivar muchísimo nuestro mercado.